Música Música Yo sé que Dios es amor, dije jamás al pecador, pero ya que, que con su mirada se atanar Yo sé que Dios es amor, dije jamás al pecador, pero ya que, que con su mirada se atanar Hubo un gran ser que ha ido hacia atrás, yo la convirtió en la estatua de estar Porque mi verdad no, no mire más atrás, para que no te conviertes en la estatua de estar Hubo un gran ser que ha ido hacia atrás, yo la convirtió en la estatua de estar Porque mi verdad no, ya no mire más atrás, para que no te conviertes en la estatua de estar Porque mi verdad no, ya no te conviertes en la estatua de estar Porque mi verdad no, ya no te conviertes en la estatua de estar Música Música Música